Basset Hound El Basset Hound es una raza de perro que forma parte del grupo de los sabuesos. Es de baja altura, cuerpo largo, patas cortas y fuertes, largas orejas y un sentido del olfato extremadamente desarrollado. Generalmente es usado en la caza de venados, liebres y zorros, entre otros animales como el faizán, ya que su caza es más especializada. El origen de esta raza data de finales del siglo XIX, cuando un perro inglés fue cruzado con un Bloodown. Debido a su peculiar aspecto físico, es una raza popular y fácilmente reconocible para todo tipo de aficionados canófilos e incluso para personas con poco conocimiento de razas caninas, por lo que reúne muchos admiradores y aficionados a su cría, fundamentalmente en los países de origen anglosajón, países en los que tiene una gran aceptación. Los Basset Hound son de origen francés de ahí su nombre, Basset, que significa pequeño o enano en francés, y del inglés Hound, que significa sabueso, así su nombre tiende a ser pequeño sabueso, de casta noble y descendientes directos del sabueso de San Huberto. Huberto, fue un noble aficionado a la caza, que se convirtió a la fe cristiana, se le canonizó convirtiéndolo en el patrón de los cazadores. El Basset Hound fue desarrollado a partir de ejemplares de estos sabuesos de cuerpo poderoso y de patas cortas y también del Basset artesiano de Normandía. Debido a su superioridad sobre la mayor parte de los perros de rastreo en la Francia de aquella época, fueron distribuidos por toda la nobleza europea, siendo incorporados a los planteles utilizados para cazar, incidiendo fundamentalmente, en la definición de muchas razas. A partir de ahí, se trasladó a Inglaterra, donde Lord Galway importó, en 1866, una pareja de Basset Hound llamados Basset y Bell, provenientes del criadero del conde de Le Coutulex y los cruzó, obteniendo una camada de cinco cachorros. Esta tarea fue continuada a partir de 1872 por Lauren Slow, quien tuvo la primera jauría de esta raza. Aunque el origen de la raza se encuentra en Francia, paradójicamente, se considera una raza de Gran Bretaña, tal y como puede comprobarse en el estándar de la raza con número 163 de la Federación Sinológica Internacional. Los cruces son el Blood Hound y el Basset artesiano de Normandía. El estándar de la raza no acepta perros de color gris. Los permitidos son tricolores, fuego, blanco y negro, o fuego y blanco en mayor o menor grado. Los Basset Hound son muy tranquilos y amigables, aunque suelen ser muy obstinados. Es una raza especialmente leal, muy cariñosa y juega alegremente con los niños. Con los extraños también suelen ser muy cariñosos. Prefieren comer y dormir más que ejercitarse, por eso es que el dueño debe ser cuidadoso y sacarlo a pasear para que no sufra de sobrepeso. También les gusta pedir comida de la que el dueño está comiendo, se debe mantener firme y no darles alimento adicional. Muchos los consideran una raza canina poco inteligente, debido fundamentalmente a que son bastante tozudos y les cuesta obedecer órdenes. Pero es un error, porque aunque es cierto que cuesta mucho educar a un Basset, ello se debe a que la raza ha sido seleccionada para seguir rastros, lo que motiva que deben tomar decisiones de forma autónoma cuando siguen un rastro y por ese motivo les cuesta obedecer órdenes. Sin embargo, esa misma autonomía les confiere una capacidad de decisión que en sí misma demuestra un elevado grado de inteligencia. Esta raza tiene un fuerte instinto de la caza por lo que les dará por perseguir todo u olfatear frecuentemente, tienden a ladrar cuando quieren algo o cuando les parece incorrecto lo que hace su amo. Cuando se trata de los niños hay que tener cuidado ya que en ocasiones son muy celosos y quieren las caricias solo para ellos. Estos perros miden alrededor de 33 a 38 centímetros. Tienen el pelo corto, aunque generalmente son tricolores, negro, miel y blanco. También es frecuentemente encontrar ejemplares bicolores, miel y blanco o negro y blanco. No son tampoco extraños los ejemplares blancos con manchas rojas o con patas color rojo. Algunos, aunque pocos, pueden ser grises. Ocasionalmente pueden salir ejemplares con el pelo largo, aunque no es una característica deseable según el estándar de la raza. Tienen las orejas muy largas, cuello también largo, piel floja y arrugas alrededor de su cabeza. Esto causa que tenga una mirada permanentemente triste. Su cola es larga, erecta y con una curva. Su estatura corta es engañosa ya que son muy largos y pueden alcanzar cosas que perros de similares Estaturas no podrían. Posee en marcado grado, características que lo equipan admirablemente para seguir el rastro a través de terrenos difíciles. Perro de miembros cortos, más pesado de huesos, considerando su tamaño, que cualquier otra raza de perro, y aunque de movimientos lentos, en ningún sentido son torpes. De temperamento agradable, nunca agresivo ni tímido, en algunos casos. Perros posee gran resistencia en el campo. Es extremadamente fiel. Pueden mostrar cierta resistencia al adiestramiento por su carácter. En comparación con otras razas suelen ser perros muy sanos, pero a veces suelen sufrir algunas enfermedades como glaucoma y conjuntivitis. También es necesario evitar que el perro suba o baje escaleras con frecuencia, o que des saltos y se ponga de pie a menudo, ya que podrían sufrir problemas de columna generalmente desarrollan hernias discales. Sufren frecuentemente de ataques hepáticos, es por esa razón que se debe cuidar su alimentación y evitar dar grasa. También son buenos, al estar en contacto con otros perros de distintas razas son poco activos, sin embargo les encanta jugar pero corren muy poco. El pelo necesita cepillarse. Esta raza tiende a comer muy frecuentemente por lo que se debe cuidar su alimentación, para que no sufran de sobrepeso, aunque tampoco se les debe negar la comida porque también tienden a sufrir de gastritis, por lo menos dos comidas al día, una en la mañana y una en la tarde aunque no muy pesadas. Las largas orejas son muy propensas a infecciones, ya que todo el tiempo las llevan arrastrando, por lo que se deben limpiar frecuentemente, puede ser con un trapo húmedo o con un algodón con alcohol aunque superficialmente, y teniendo cuidado de que no caigan líquidos al interior del oído, al igual que su vientre y sus patas. Para levantar un vaseta hay que recordar que es largo y pesado y, por lo tanto, se ha de hacer con cuidado para que no sufra ningún daño. La forma más fácil de hacerlo es metiendo ambos brazos por medio de sus patas y levantándolo por el abdomen, de esta forma, la mascota no sufrirá. Por otra parte, el baño debe hacerse cada dos semanas y habrá que controlar la aparición de las pulgas con preparados especiales. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.